Muy buenas amigas y suscriptores del canal, hoy vamos a hablar del idiota útil de Jorgeja quien una vez más enviado por su titiritera Rocío Carrasco, volvió a apuntar fuertemente contra nuestra querida Olga Moreno porque agarrándose del pobre argumento, la verdad que uno que viene desde afuera, porque obviamente mito nada no deja lugar a dudas, soy un periodista argentino que hace poco tiempo está viviendo acá en España, no deja lugar a dudas de que son unos rebuscados y perdón por las palabras que voy a utilizar, pero como diríamos en mi país unos pobres diablos, porque se agarraron de que Olga Moreno casualmente posteó un par de fotos con su hija y con su hijo del corazón David Flores para criticarla porque en ese momento estaba Rocío Carrasco desafinando con una voz horrorosa en el Sálvame Media Fest 2022 y acá es donde uno dice, ¿se creen que Olga Moreno y David e incluso la pequeña Lola también por detrás revoloteando? Estaban esperando que se pusiera a desafinar la Rocío Carrasco para decir en una actitud sumamente fría y calculadora, uy, vamos a subir la foto para que la otra se ponga venerosa, no, es simplemente porque la que está en ese plan de atacar bajo cualquier concepto es Rocío Carrasco, esta vez mandando a su tonto útil de Jorge Jaquiel en pleno gala de Supervivientes 2022, que hay que decirlo, esto lo ve muchísima gente, aunque obviamente no tienen el share que les gustaría, obviamente, pero le lanzó este dardo directamente a Olga Moreno, no anduvo con rodeos como si cuando fue la entrevista en Déjate Creer, estuvo con muchos rodeos diciendo que tiene el mismo apellido que Tony Moreno y bla bla bla, ahora fue directamente le hablo a la ganadora de Supervivientes 2021 y quien es la flamante y gran ganadora de Supervivientes 2021, Olga Moreno, y ahí se despachó, todos habrán visto este clip, 175.000 reproducciones, debe ser aproximadamente parte de la María Azul y parte de la María Fucsia porque este video para los que están con Rocío Carrasco aplauden este tipo de actitudes mafiosas, incultas y que se nota que están controlados por Fidel y por Rocío, obviamente, y nosotros obviamente que la criticamos porque desde este canal Periodismo Azul está de más decir que siempre estamos con la familia Flores Moreno y muy lejos, muy lejos de las injusticias de Jorge Jaquiel y su pandilla de mediocres. Más allá de esto, vamos a hablar de algo muy importante y yo particularmente que vengo de Latinoamérica, donde ser una madre ausente o un padre ausente, que por supuesto hay muchísimos más, no es algo extraño para mí, incluso tuve la suerte de que me criara mi abuela, he de decir que es muy fácil ser una madre ausente como lo es Rocío Carrasco, pero a mí me duele un poco más por parte de Rocío Carrasco porque no sólo es una mujer poderosa, no sólo es hija de quien es hija, sino que además los chicos estos, David y Rocío y sobre todo David Flores, que es un chico especial evidentemente, tuvieron la suerte de tener a Antonio David Flores y a Olga Moreno como padres, en realidad tuvieron la suerte de que Antonio David Flores se cruzara con Olga Moreno, porque vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si hace 20 años Antonio David Flores en vez de cruzarse a una mujer con todas las letras como lo es Olga Moreno, hubiera cruzado a una chica, obviamente no la misma chica porque Marta Riesco tenía 5 años en ese momento, pero supongamos que se hubiera cruzado a una chica como lo es hoy Marta Riesco. ¿Qué hubiera sido de la vida de esos chicos con Rocío Carrasco completamente ausente, desentendida e incluso según la versión de Rocío Flores un poco pasado de la raya por no decir otras palabras, porque es evidente que hubo un maltrato hacia Rocío Flores, es evidente y lo digo sin ningún tapujo, porque yo vengo de otro país, pero traigo conmigo en mi mochila, traigo muchísimas experiencias de vida y el maltrato no me salvo completamente ajeno y con todo lo que tenemos sobre la mesa es natural saber que ahí hubo una relación de maltrato y si Rocío Flores en algún momento reaccionó contra ese maltrato, yo sé que vos que estás escuchando esto vas a entender todo lo que sufrió esa chica por si alguna vez le levantó la mano a su madre, como dicen los jueces que pasó, porque no sabemos qué tan real fue eso y también sabemos que Rocío Carrasco es una manipuladora de muchísimo cuidado, así que no sé, pero más allá de eso, ¿qué hubiera pasado si Antonio David Flores hubiera conseguido a otra persona que no sea la excelentísima Olga Moreno que hasta incluso a día de hoy el amor que le tiene a esos chicos es tan grande que estando separados lo cuida como si fuera su propio hijo, porque en realidad es su propio hijo, es su hijo del corazón y la verdad es que estos ataques, yo creo que con la familia Flores Moreno se metieron con todo lo que se podía meter, con todo, absolutamente todo, desde la plata que tienen en el banco hasta la ropa que se ponen, pasando por todo lo que hay en el medio, pero me parece, me parece que cuando llegas al cariño que le tiene Olga Moreno, a su hija Lola y a su hijo del corazón, que además es un chico especial, como David Flores, ya me parece que se están pasando todas las barreras, todos los límites y que esto no debería ser así, desde acá invitamos al repudio generalizado, no solo de este clip, no solo de este clip miserable de Jorgeja, sino a cualquier movimiento que incluya a los pequeños hijos del matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno, que son la pequeña Lola Flores y su hijo del corazón, David Flores. Si Rocío Carrasco se quiere, perdón, si Rocío Carrasco se quiere hacer acá la madre del año, la número uno, entonces que llame a su hijo, que lo busque y sobre todo que pague la pensión que tiene atrasada, porque acá seremos extranjeros, pero con el poco tiempo que llevamos, además de que yo ya en mi país, ya sabía cómo estaba viniendo todo esto, porque soy seguidor de Javier Oliveira y de Juanjo Bloch, cuando estando acá, siendo periodista y periodista de espectáculos, como se dice en mi país, a la prensa del corazón, yo me contacté con muchísimas agencias, algunas extremadamente carrasquistas, que dije yo acá no trabajo, aunque me ofrecieron trabajar, y otras un poco más neutrales, donde he hecho artículos o he ayudado a los periodistas con un poco de información. Más allá de eso, al margen, invito a todos al repudio generalizado de estas acusaciones, si se quieren meter con Olga Moreno, si se quieren meter con Rocío Flores por su vida superficial, por lo que dijo en el plató de supervivientes, por la cirugía estética que hicieron, métanse. Aunque es un golpe bajo, no hay problema con eso, pero creo que cuando meten a los chicos, y Lola Flores es una niña, David Flores es un chico especial, Rocío Carrasco no quiere ver a David Flores, me parece que están metiendo la pata en el barro. Espero su opinión en la caja de comentarios, espero que les haya gustado este análisis con mi voz, trataré de traer más a medida de que pueda tener un poco más de tiempo libre, y los invito a todos y todas a que se suscriban al canal. Ya somos 3.000 personas, y eso la verdad que es un hito para mí, 3.000 personas. He escrito artículos en algunos medios digitales, o he ayudado a periodistas de la vanguardia, incluso fue el trabajo más grande que me tocó hacer en el tiempo que llevo acá en España, y la verdad, pocos artículos llegan a las 3.000 vistas, porque si vos tenés una página web, podés ver la cantidad de gente que entra y demás. Entonces, me parece que yo tener 3.000 suscriptores es un honor, espero tener muchísimos más, pero para eso necesito tu apoyo, tu suscripción, y obviamente tu valentía, porque estar del lado de la Marea Azul, y del lado de la familia Flores Moreno, es ir en contra de todo este oligopolio televisivo miserable, que no van a descansar. Todos pensábamos que Salva me sigue a acabar, y Salva me sigue más vivo que nunca, ahora le dieron el sandía. Así que, la lucha recién comienza. Hasta la próxima.